¿Qué tal amigos? Fíjense que estaba viendo hace unos días a uno de mis personajes del mundo actual favoritos, la reina máxima de Holanda, y me impacta mucho porque esta mujer es una mujer que no es de la nobleza, es una mujer argentina, y es bien interesante porque esta mujer tiene en particular una afinidad o una similitud con personas como Bill Gates. Cuando ella vio la desolación que vivió en la época de la dictadura, en su juventud, ella decidió que tenía que hacer algo y estudió economía y comercio con la intención de convertirse en ministro de finanzas de Argentina, porque ella desde su juventud tuvo la intención de transformar su país y de transformar el mundo. Y el asunto es que a ella no le importó el hecho de que su país estuviera en quiebra como ha estado Argentina por décadas, no le importó que su país estuviera en medio de una dictadura, no le importó toda la circunstancia. Ella dijo, el día de hoy yo tengo que hacer lo que mañana voy a ejercer. Y un día alguien decide invitarla de vacaciones y le dice, ven, te voy a presentar al príncipe de Holanda. Y yo decía así de, ¿what? O sea, ¿cómo le haces para que te inviten a presentarte al príncipe de Holanda? Y ese día se sube a un avión, se van a España, conoce al príncipe de Holanda y el príncipe de Holanda decide que ella va a ser su mujer. Y el día de hoy, si pueden googleenla, la reina máxima, así se llama ella, máxima de Holanda, es una de las embajadoras humanitarias de la ONU. Es una de las mujeres más trascendentes del mundo. Es una mujer que todos los días está haciendo cosas para transformar el mundo. Y su sueño de ser ministro de finanzas de su país se quedó pequeño contra las cosas impresionantes que está haciendo. Un día Bill y Melissa Gates, cuando eran jóvenes y pobres, decidieron que iban a, que de todas las ganancias que tuvieron en su empresa, cuando todavía Microsoft no era Microsoft, iban a dedicar más de la mitad de sus ingresos en tener ayuda, en generar ayuda humanitaria. El día de hoy, ellos administran las fortunas de más de 150 multimillonarios, tienen una organización que emplea a más de 1500 personas para ayuda humanitaria en el mundo. Son la organización que más vacunas contra la fiebre amarilla, si no me equivoco, ha puesto en el mundo. Si nosotros entendemos esto, entendemos lo que dice la Biblia, nosotros hemos sido creados para buenas obras. El problema es que nosotros estamos esperando que algo desate en nosotros las ganas de hacer las cosas. Cuando Dios sembró en nuestro interior y sembró en nuestro corazón la capacidad y la visión de hacer buenas obras. No todos vamos a ser embajadores de la ONU, pero te aseguro que no necesitas que nada pase, necesitas empezar a prepararte. Porque si la princesa, la reina máxima, no hubiera empezado a estudiar en el tiempo que empezó y no se hubiera empezado a relacionar con las personas que se relacionó y no hubiera sido quien era, nunca hubiera tenido la oportunidad de llegar delante del príncipe heredero de la corona de Holanda. Tiene sentido lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, amados, dice la palabra que si somos fieles en lo poco sobre los muchos seremos puestos. Quiere decir, el tiempo para empezar a hacer las cosas que Dios necesita es hoy, no mañana, no pasado mañana, no cuando tengamos recursos, es hoy. Porque hoy Dios va a preparar a las personas que van a influir y transformar el mañana. Un día Warren Buffett tuvo la visión de tener un supermercado y hoy es una de las personas que tiene su fortuna invertida en esta visión de Bill y Melissa Jones. Bill y Melissa Gates, perdón. ¿Sí? Es un hombre que se ha dedicado a acumular fortuna para ayudar al mundo. ¿Para qué queremos nosotros que Dios nos bendiga? Porque por eso dice el apóstol Santiago, piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para gastar en sus deleites. Dios dijo, den y se les dará. ¿Quieres que Dios te dé? Da. No des dinero. Da de ti. Transforma al mundo. Permite que Dios te use a los niveles que puede usar a una chica común de Argentina para llevarla a la corona de Holanda. Para llevarla a transformar al mundo por la organización mundial que rige la paz, el orden y la igualdad que es la oro. ¿Cómo ves? Te lo dejo de tarea y me quedo pensando yo también. Hasta pronto.